Bienvenidos al vídeo de hoy. El vídeo de hoy va a ser algo más corto de lo normal porque básicamente es un vídeo de celebración de que hemos llegado ya al final del lanzamiento. ¡Wow! Menuda odisea. 2.514 ítems subidos. ¡Por fin! Ya no hay más. Lo que hay es lo que veis. Y nada, simplemente agradecer a toda la comunidad que habéis estado ahí a tope apoyando. Somos de momento 542 owners, pero yo asumo que muchos estabais esperando a que acabase el lanzamiento para ver cuáles os podían gustar. Para tener todos claros. Y nada, simplemente deciros que bueno, si queréis ver los que aún quedan por vender por nuestra parte, son estos de aquí. A partir de ahora ya no subiremos más. O sea, esta es la colección, no solo un JPG. Y además hoy justo en el evento que vamos a hacer en Discord, que si no estás en Discord, no sé a qué esperáis. Este es el epicentro de todo lo que está sucediendo y va a suceder en un futuro. Vamos a hacer el último evento donde vamos a poner los últimos 100 NFTs a la venta. ¿Vale? Simplemente tenéis que entrar aquí a eventos comunitarios. Hay una persona escuchando, pero ahora mismo no hay nadie. Y a las 6 horas española vamos a hacer el último evento donde además haremos unos cuantos spoilers de lo que se viene. Porque si nos fijamos, fijémonos que vamos a ver la web. La web, que esta es la web 1.0. Hablábamos del roadmap principal. ¿Vale? Hay que decir que aún quedan por escoger las ofertas. Estos de aquí, que eran 4 dorados y 10 de los Illuminati, que dan acceso a un mastermind durante 3 años. Y los dorados, aparte del mastermind, también tienen la posibilidad de salir en uno de nuestros vídeos una vez al año durante 3 años. Y aquí teníamos el roadmap 1.0. Pero lo que no sabéis es que ahora, dentro de poquito, antes del 30 de diciembre, lanzaremos el roadmap 1.2. Eso quiere decir que vamos a dar mucha más utilidad a la colección. Pero no queríamos desvelar todas las sorpresas para que la comunidad más fiel pudiese comprar antes que nadie. Eso no significa que a la comunidad más fiel hayamos desvelado qué va a pasar. Es más, aún estás a tiempo de ver los secretos que desvelaremos, porque los vamos a desvelar dentro de muy poquito, en una hora y pico aproximadamente aquí en la comunidad. Pero básicamente lo hemos hecho para que todo el mundo que esté en la comunidad pueda comprar perfectamente antes de que revelemos el roadmap 1.2, todas las novedades que vienen, etcétera. Así que nada, simplemente deciros que gracias a Humberto. Lo vamos a recuperar a partir del miércoles que viene. Aún me quedan unos cuantos días más de hablar sobre noticias de NFTs aquí yo solo, porque va a estar acabando de perfilar todo. Vamos a hacer cosas muy interesantes con la web. La web dentro de poco ya te podrás conectar con la Metamask y pasarán cosas con tus NFTs. Así que nada, no te pierdas el evento de hoy. Estaremos en Discord en muy poquito. Y de nuevo, gracias a todos por aguantarme aquí solo durante más de 25 días y por estar apoyando todo este proyecto desde la comunidad. Gracias de nuevo y nos vemos en el Discord. Chao.